Estamos en el único país del mundo en el que le gustan los terremotos. Lissander está bravo porque Ángelo me está soplando. Ya, ya, está bien, yo lo voy a hacer solita. En presentación tiene... Hola mis terremoteros. Terremoto, 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 dale duro, terremoto. Bienvenidos a un video más con Lissander y Dauris. Pero no estamos solos, estamos con Ángelo y ustedes van a saber por qué vamos a hacer algo muy especial. Estamos en el único país del mundo en el que le gustan los terremotos. Pero espérense, no se me asuste, que empieces en Ángelo y tú vas a decir eso, ay qué malo. Porque terremoto es una bebida, no lo veías venir, ¿eh? Acá en China hay una bebida que se llama terremoto. Entonces hoy vamos a estar haciéndola pero de un modo especial. ¿Y por qué se llama terremoto? Porque te deja como cuando estáis en el terremoto. Dicen que te mueve el piso así que termines... Te quedas moviendo el piso con el terremoto. Me estuvieron comentando que igual que en el terremoto hay réplicas. Sí, también hay réplicas. Y entonces dicen que hay una bebida que se llama réplica. También hay réplicas, sí. Ah. Pero yo conozco más el terremoto. Ya, ya, pero hoy el video va de terremoto. De terremoto. Mira, dice Ángelo, a mí no me hablan de réplicas. Que a mí me dijeron que iba a ser un terremoto. Sí, es un terremoto que tienes que preparar. Bueno, lo que vamos a hacer es que Ángelo nos va a explicar en teoría cómo se hace un terremoto. Pero en teoría él no es que él lo va a preparar ahí. No, no, no. Entonces Lissandra y yo vamos a cachar. Vamos a escuchar lo que él dice. Y de ahí, Lissandra y yo por separado vamos a hacer un terremoto cada uno. Y Ángelo nos va a calificar. Vamos a ver quién gana, quién le queda mejor. Por escuchando cómo se hace y después nosotros haciendo. El terremoto se compone de helado de piña, vino pipeño y granadina. Jarabe de granadina. Granadina es esta. Y se coloca primero el helado en el vaso, tres cucharadas de helado. De ahí el pipeño, más o menos hasta la mitad o un poquito más arriba. Y de al final la granadina para colorear. ¿Y se revuelve? Se revuelve y se puede tomar. ¿Todos los revuelvos? Al final todos los revuelvos. No, se queda el helado y tenéis que tomar y ahí el helado se va derritiendo con el mismo vino. O es más, es líquido, se va derritiendo el helado. Ya. Ay, Dios mío. Vamos a ver, porque usted sabe que la cocina no es lo mío. No es cocina con hostelería, pero bueno. Cuando, ahora Nauri va a empezar. Yo voy a desaparecer de aquí para no ver cómo ella lo hace. Para ver, para no copiarnos la presentación. No te puedes fijar. Y Ángelo nos va a calificar en cuanto a sabor, pero a presentación. Sí, a presentación iba a decir. Ay, me fue. Me fui. A ver. Ay, Dios mío, por qué fui. Bueno, ya. Bueno, vamos a comenzar con el helado de piña. Me dicen que tiene que ser siempre de piña. Siempre el helado de piña. Siempre el helado de piña. Miren qué cremosilla. Vamos a ver. Son tres cucharaditas de helado. Bien abundante, no tan chica. Ya, no, no, pero no. ¿Tienes un tramo? Lisabra está bravo porque Ángelo me está soplando. Ya, ya, está bien. Yo lo voy a hacer solita. Tres cucharaditas. Pero, dice Ángelo que sin escatimar. No quiero, no quiero embarrar el vaso porque nos van a calificar en presentación. ¿Qué le voy a echar el pipeño para que el helado te salga de ahí? Echa el vino, Nauro. ¿Ahora? Echa el vino para que el helado te salga. Le voy a echar un poquito de esto. Esto me lo acaba de soplar Ángelo. Ya, Ángelo. Ya, ya, ya. Ahora, pues si no, Lisander se va a poner. A ver. Yo porque quiero hacerlo higiénico. ¿Qué tan difícil puede ser sacar el helado de una cuchara? Ay, ya, ya. Ya, ya, se está saliendo. ¿En el borde del vaso? Sí, pero entonces en la presentación, bueno, no queda de otra. Ya. El segundo. Eso ahí está bien, le dices, échátelo todo, échátelo todo ese. Ángelo, no me está soplando. Ya, ahí. Ya, Ángelo, pero ya, ya no puedes decirnos más nada, ya, ya. Porque si no, vamos a hacer trampa. Ya. Calladito. Ahora le echamos el vino pipeño. Me dijeron, esto es con medida. Que solo hasta la mitad del vaso. Bueno, le voy a echar un poquito más. Perdónenme los cocteleros. Y después viene la granadina. Ahí no va. Ya queda muy. Ay, miren cómo va para abajo. Bueno, yo le hubiera echado un poquito más. Ya queda muy duro. Ya, ahí. Miren cómo quedó. Ahora, bueno, yo creo que ya está terminado. Sí, pero sin yo ir. Me voy para acá para no ir. En presentación le coloco un 4 porque me olvidó la bombilla. Y vamos a ver el sabor. El sabor le doy un 5 porque quedó muy dulce. Le echó mucha granadina. Así que vamos a ver el segundo de Lissander. Vamos a ver cuál va a salir mejor. Y a Lissander. Listo. Ahora el otro le toca a Lissander. Sí. Me toca a mí. Vamos a ver qué caché. El vino, el... Vamos a poner el helado. 3 cucharadas de helado. El sabor, Ángelo, siempre es vainilla. O puede cambiar el sabor del helado. Sí, claro. Ah, sabor de piña. Helado de piña, siempre. Abundante. Mucho helado. Helado de piña. Helado cremoso de piña. Entonces, este primero. No me acordaba. Casi no me acordaba. ¿Qué es el pipeña? ¿Un vino? ¿Un licor? Un vino dulce, el pipeña. Un vino dulce, el pipeña. ¿Tiene mucho alcohol? ¿Cuál tiene más alcohol? ¿Este o este? El vino. Este. Un poquito alto en alcohol. Porque tiene que temblar. Es un terremoto. Y ahora la granadina, que es pura decoración. ¿O le da saborcito a qué? Dulce. Dulce. Suave de color. Entonces. No lo voy a mover. Este va a ser el medio. Aquí está el medio. Vamos a ver ahora el terremoto de Lissander. Y me voy. En presentación tiene un 6. Vamos a degustarlo ahora. Y en degustación tiene un 7. Porque quedó súper exquisito. Muy sabroso. Todos los condimentos bien calculados. Exquisito el terremoto. Listo, terminé. Ya. Aunque ustedes no lo crean. Cada vez que Angelo nos puntúa. Nosotros nos vamos para allá afuera de cámara. Y nos ponemos así. De espalda. Hacerle así a los oídos como cuando uno era niño. Que así así no se oía nada. Háganse así a ver que escuchan. Te propongo probarlo primero. Porque nos vamos a probar. Probar primero el de cada uno. A ver, yo. Este es el tuyo. Voy a probar el mío primero. Y tú prueba el tuyo. Y al final lo intercambiamos. Es especial. El mío está dulce como la vida. El de Lisandro está rico. Sabe a un trago. El mío es pura granadina. Ay, qué dulce el mío. Pero este sí está riquísimo. ¿Te gustó? Me siento hasta las orejas un poquito calientes. Yo creo que mueve el piso, ¿verdad? Bueno, Ángelo, a ver. Vamos a intercambiarlo de nuevo. En cuanto a presentación, ¿cuál estuvo más bonito? El mío o la Lisander. Lisander. Porque a ti te faltó la bombilla. ¿Cómo puse la bombilla? En los detalles. ¿Y en cuanto a sabor? El sabor también se dio un 5. Un 5 a mí, a Lisander. Porque estaba muy dulce. ¿Y a mí? Lisander, en presentación, un 7. Y en el sabor, un 7 también. Lisander, perfecto. Eres un 7. Yo soy un 5. Me quedan medias en todo. No, pero tengo que reconocerlo que cuando probé el mío me dio hasta acidez. Qué dulce. Una canadina y granadina. Sí, es verdad. Por más que Ángelo intentó soplarme. Cuando Nauri les invite a un terremoto, le va a decir, tome la granadina y déselo directo de la botella. O sea, no solo soy la chefa chapuza, soy la coctelera chapuza. Es que mira, nunca se me ocurrió ponerle esto. Para mí lo tenía, lo tenía. Tú se lo pusiste para probar. Sí, igual que explícale que este es un terremoto como tradicional, porque hay otros que lo hacen con más ingredientes, con otros licores también. ¿Cómo qué otros ingredientes le ponen? Le echan pisco, o ron, o araucano. Este es el más corriente que se hace. Como que el más tradicional, el más básico. El más básico de los terremotos. Lo que sí siempre llevan es granadina. Siempre llevan granadina. Granadina y helado. Helado y vino pipeño, pero le colocan otros licores, otros alcohol, por ser pisco o araucano, que es un jarabe como... ¿Le cambian esto? No, ese nunca lo cambian. O sea, que en otros... Ah, ya, ya, ya. Le ponen otros licores más, aparte de esos dos. Ah, ya. Que en otros tipos de terremotos, esto es lo básico, le agregan otras cosas. Le agregan otros licores más también. Pero yo no me imagino probar el pisco con terremotos. El pisco es lo más fuerte en cóctel que yo he probado en mi vida. El otro día tomamos un restaurante con Edith y salí, que todavía al rato yo no sabía de mí. Como que, no sé, ¿cómo es que dicen? ¿No curar lo otro? Caramboliar. Caramboliar. Ah, salí caramboliar. Caramboliar, que es como salir en notica, así. Pero no ebria. Sabroso. Saliste arriba de la pelota. Que me digas que a nadie le ríe la pelota. Es sabroso. Ángelo, ha sido hoy un juez muy justo, la verdad. Sí. Yo mismo probaste el trago. ¿Cuántos luquitas hay que darte para que me pruebes a mí? No, 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 ese trago está mejor. Bueno, les vamos a estar enseñando después otros tragos, pero bueno, ya hoy en la competencia es verdad que justamente Lizana estuvo más rico, Lizana. Pero te lo vas a terminar todo el bueno, estás dejando el mío que es el malo. Claro, es que realmente no habíamos probado el terremoto, primera vez que lo probamos. Primera vez. Lo dejamos exclusivo para el video y como pueden ver, en el fondo tenemos el quincho ya adornado. Adornadito, obra de nuestro, el huaso más querido de nuestra vida. El angelito con su chupaya. Una chupaya de? De paja. Una chupaya de paja, esperando el dieciocho. Sería un sombrero guajiro. Sí. Una chupaya. Sombrero chupaya campesina. Ah, tengo que ponerme la mía de China, que sería la guajira. Bueno, caballero, así, Lizana, despide a nuestros tarequeadores, a ver si nos dejas a los demás un poquito de terremoto para probar. No, prepárate otro, prepárate otro hasta que aprendas. Quiero decirles que para filmar, a ver, Chile en realidad es muy sísmico. Nosotros para filmar teníamos la cámara por acá, por una baranda, y dijimos, no, vamos a ponerle en una silla, una mesa, porque si de momento hay un terremoto, de verdad, se va a caer. O sea, que todo este nombre del cóctel viene porque en realidad Chile es muy sísmico por los terremotos. Pero este es el único terremoto bueno. El que sí, hay que decirle que sí, cuando usted se lo proponga. Después vamos a averiguar sobre el trago la réplica, que se llama la réplica. Vamos a averiguar en qué consiste y lo vamos a elaborar en otro de nuestros videos. Así que suscríbanse, síganos el paso, denle like, activen la campanita y cumplenle los terremotos a Alisander. Para facturar. A mí no, ¿por qué Alisander? A mí no. Alisander. Yo iba a decir, ay, mira, vamos a abrir un negocio familiar, así que no, no, Alisander. Yo la garzona, yo soy garzona. Es que las tradiciones se respetan. Mira, que van a salir diciendo eso. Vamos a venir de Cuba a hacer un terremoto así tan malo. Ya le pusiste el terremoto al video. No, mi amor, con todo el respeto del mundo y con todo el amor del mundo, espero les haya gustado. Y nos vemos en otro video, moviendo el piso aquí con los temas que estamos tratando. Un beso. Chao. Y denle like. Chao. Chao. Chao.